¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amigo, Carlos, Carlos, me estoy diciendo que es el número de teléfono de la banda para mis amigos. Gracias. El número de la banda, banda Cherry, es 327-978-5760. Sí. Para que quede registrado. Ándale. Sí. ¿Cómo se la está pasando? Sí, amigo. Me da gusto mirarte. Me da gusto mirarte. ¿Sí te acuerdas de mí, no? Allá en la playa, ¿no? Con Rosario. ¿Qué es con usted, Rosario? ¿Su prima o hermana? ¿Amigas? Aquí es, amigos. Aquí es la fiesta del Vareño. La fiesta del Vareño, amigos. Compártanme el video, amigos. Vean las varas. Saludos hasta California, Estados Unidos. Washington. La boda de nuestro buen amigo Jorge Adrián Arellano. Y Sandra Ibarra Sánchez. Y Sandra Ibarra Sánchez. Y Sandra Ibarra Sánchez. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y. Ahorita. Regresamos. Comenzamos. Con ustedes. En la boda del bareño. amigos. página chiro a informando. Regresamos enseguida. Gracias. Ahorita. Regresamos. Con ustedes enseguida. Albars. Nos vemos. Nos vemos en el medio de la gente. Bueno. Cuando vamos en un primer receso. Enseguida, seguida. Seguida. La boda cherry. la que luce cervecita o pantalitos pues haga una señita muy bien piseo o venga aquí a la barra y por ahí nos va a atender muy amable el eje hay mucho tequila quiero que se recuerde tequila vamos a la que le va a tener un momento para casa hay mucha cerveza también hay que seguir piseando vamos a ver cómo está el ambiente ¡Dónde se guita la mujer! ¡Dónde se dan los hombres! ¡Arriba la América! ¡Arriba las chivas! ¡Un chifrío para esto! ¡Pingas! ¡Alega que la luz! ¡Ha acabado la señora! ¡Así que vamos a ponerle! ¡Vamos a ponerle caballo! ¡Vamos a ponerle caballo! ¡Vamos a ponerle caballo! ¡A esta canción que se llama ¡La Pala! ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenos días a todos! Aquí nos encontramos en lo que es Las Baras, municipio de Compostela en el estado de Nayarit, México en la boda de nuestro buen amigo Jorge Adrián Arellano y nuestra amiga Sandra Ibarra saludos para toda su familia desde Las Baras, Nayarit para toda la familia del bareño y la bareña Gracias a todos los que nos están saludando desde diferentes partes de nuestra hermosa República Mexicana Estados Unidos y la gente que nos mira a lo largo y ancho de otros países Página Xero hay formando para todos ustedes ¡Vamos a ponerle caballo! 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 10 sienes un abrazo, 10 sienes un abrazo, 10 sienes un abrazo. Todos en un pie, todos en un pie, todos en un pie. A cambiar de pie, ascar de este pie, a cambiar de pie. que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta 1, 2, 3, chivitas, 1, 2, 3, la barra, 1, 2, 3, chivitas, 1, 2, 3, chivitas ¡Suscríbete al canal! 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 a tu familia y a tus amigas amigos que están mirando como el bareño ellos se dedican a lo que es la noticia muchachos de aquí de la costa de Nayarit y apoyando a las familias de diferentes partes del municipio, del estado apoyando, haciendo varios apoyos a las personas de bajos recursos son buenas personas, humildes, sencillas y 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 ¡Gracias! 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 ¡La boca! ¡Flexi! ¡Se aventaron palomazo, Lexi! La hora, la hora, la hora La hora, la hora, la hora Quítate la boca, cuesta en la pared Cuenta en la cadena, te muevo en el pie Quítate la boca, cuesta en la pared Colgate la cadena, te muevo en el pie La bota, la bota, la bota 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 Ok La otra, la otra, la otra La otra, la otra, la otra Quítate el barranche, te pones en el pecho Te pones la arena, te pones bien Quítate el barranche, te pones la pared Te pones la arena, te pones bien La otra, la otra, la otra La otra, la otra, la otra La otra, la otra, la otra La otra, la otra, la otra, la otra La otra, la otra, la otra Quítate el barranche, te pones la pared Te pones la arena, te pones bien 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 La otra, la otra, la otra La otra, la otra, la otra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Márcale, primo! ¡Gracias! 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 ¡A nombre de la banda squirre que ya suena! ¡A regresen a esta recognition! ¡Gracias! ¡Los livros y almaray que nos enseñe en esta bonita historia! ¡Esta historia de amor que se despide, y que se despide! ¡Más de cinco años! ¡D Esperemos que sigan reciciéndose! ¡ interprequiera! ¡D espereaud zación! ¡Van a ser los mundiales! ¡Aquellas zonas! ¡Arqueletricos! Así es, bueno amigos, para ellos felicidades. Bueno, pues, bueno, aprovechando de que estoy un poquito de silencio y voy aquí en el lugar, una pequeña breve rueda de prensa que vamos a hacer sencillito para la gente que nos ve en Chilo ahí informando. Bueno, pues hoy vamos a agradecer de verdad sinceramente a toda la gente que nos estuvo viendo en redes sociales, tanto en la página de Chilo ahí informando, tanto en la página del servidor El Vareño. Queremos agradecer a toda la gente de Michoacán, la gente de Guerrero, la gente de Estados Unidos, la gente de Quiel de Nayarit, la gente de Las Vargas, la gente de las comunidades eledañas. Muchas gracias sinceramente por habernos acompañado en estos 25 años más que hemos cumplido. No nada más yo, sino la Vareña, nuestros hijos, pero se va llegando ahorita la Vareña, ¿verdad? Este, que hemos celebrado los 25 años con nuestros hijos. Y creo que ha sido una muestra de cariño por parte de la gente, por parte del pueblo, por parte de nuestra comunidad, que nos hayan acompañado en este convivio familiar, ¿verdad? Que ya casi está por culminar este evento, está casi por culminar. De hecho, la agrupación que acaban de ver ya cerró, ya terminó. Pues vamos a quedar nada más un ratito más con los sonidos, para que la gente ya se vaya a descansar, para que mañana, o hoy domingo, o disfrute ya con la familia a muy temprana hora, vayan a la misa, y no desvelar, desvelar, una desvelada pues para ellos. Muy bien, pues felicidades, de antemano felicidades a los dos. Sandra, felicidades, que Dios le bendiga. Sí, pues bendiciones, fue un placer para nosotros grabarles a ustedes, ustedes que han servido muchísimo al pueblo, de las varas, de aquí del municipio, los ranchitos, diferentes partes del estado de Nayarit. Bueno, bendiciones, bareños. Gracias. La gente te quiere, te aprecia, nos aprecia los dos, y han hecho bastante por este pueblo. Gracias. Y lo hemos demostrado, y la gente nos lo demostró hoy, la gente nos lo demostró hoy, ante las transmisiones de ustedes, ante la gente conectada, digo, de seguidores de ustedes, ante nosotros, sus comentarios muy buenos, hemos dado a checar sus comentarios, aparte que hemos estado al pendiente de las transmisiones, y creo que eso habla muy bien, tanto de ustedes, como de nosotros, como de la gente, que somos gente aceptada en la comunidad. Así es, el nombre de El Vareño, nombre completo. El nombre completo es Jorge Adrián Arellano Aro, Jorge Adrián Arellano, que nos conoce como El Vareño, El Vareño es un ocultor de radio y televisión nada más, activista de la comunidad, Jorge Adrián es gente del pueblo, gente como cualquier persona. Felicidades. Sandra, su nombre completo, Sandra. Sandra de Ibarra Sánchez. Muy bien, conocida como La Vareña también, andan los dos, se agarran de la mano, y han hecho bastante por las varas, felicidades, que Dios los bendiga. Gracias. ¿Cómo te encuentran, Vareño? Ya ve que han tenido problemas con tus páginas. Mira, yo ahorita me encuentro, bueno, ahorita me encuentro derrotado en seguidores, en algunas. En unas estoy bien estable, en otras están muy bajas, en otras son de 124 mil, las de medio millón me las quitaron, las de 300, las de 400, todas me las quitaron, me las hackearon. Perdiste tus páginas, Vareño. Todo, todo se perdió completamente. La gente entra y las mira ahí, pero pues... Nada, ya no eres el administrador. Vamos a tener que hacerte una página, Vareño, una página nueva para que las personas te empiecen a seguir, y, este, para que ellos se enteren de lo mucho que has hecho por las varas. Bueno, ya la gente ya sabe, pero nos gustaría que supieran las personas de diferentes partes de la república, ¿verdad? Eso es correcto. Entonces, este... Y, bueno, en verdad, a mí me llegó una sorpresa cuando me dijiste, es que aquí andábamos y íbamos a tu pieza. Pues yo pensé que venía andabas a convivir, ¿no? Y si no, a grabar. Dije, pues, a grabar. Sí, sí, sí. Te vamos a ver, esto lo hacemos de todo corazón para su esposa y para usted, Vareño. Sí, es un buen regalo. Sí, la pura... Aquí les llamamos padrinos. Así es. Toda la gente que te regala, como ustedes, como video, les llamamos padrinos. Así es. Ustedes son los padrinos, ¿cómo ven? Es un placer. Gracias, gracias, es un placer. ¿De verdad? ¿No me lo hace? Gracias. Y aquí en nuestra comunidad les dicen padrinos. Muy bien. Creo que ustedes son los padrinos de video, de transmisión. Gracias. Y desde hoy van a ser padrinos. Gracias, gracias. Un poquito de lo que usted ha hecho por nosotros, Vareño. Un poquito, nada más, regresando un poquito de todo lo que ha hecho por nuestro pueblo, de las varas, que han hecho los dos. Y gracias por todo lo que has hecho también por mí, personalmente. Muchísimas gracias. Ahora sí que, como dices, está un padrino, pero aquí tiene un hermano, un amigo. Igualmente, Sandra. De hecho, a Sandra, la familia de Sandra, los conozco a todos, a Tabito, a todos tus hermanos. No a todos, pero a algunos de tus hermanos, tus sobrinos. Muchísimo gusto y, pues, nos despedimos. Y aquí... Gracias. Muy placer. Muy placer. Nos vemos hasta 2000... No, hasta el 50 años más, 25 años más. ¿Qué año usted diría? El 2000, ¿qué? No. ¿2050, qué? ¿2050, no? ¿2049, no? Bueno, ya no sé. Muy bien. Bueno, no sé, pero ahí nos vamos a ver en ese año. Ajá. La boda de oro. Y Chiro va a andar con su bastón. Ahí grabando con Nancy. Me va a andar apoyando. A ver, dale por acá, Chiro. Primeramente, Dios y Dios nos da esa bendición de vivir más tiempo. Nosotros te grabamos la otra boda. Muchas gracias. Le grabamos. Y, este, muy pronto vamos a dar a la luz la página nueva que va a tener el bareño. Vamos a hablar de esta, de la página, este, en nuestra página de Chiro va informando. Así es, para que la gente nos siga. Ándele, pues. Bendiciones y que Dios los bendiga más. Gracias. Dale, dale, dale. Vamos a ver. Así es, amigos. Bueno, nosotros nos despedimos de las varas. Un saludo para todos. Gracias. Ya nos hicimos ahí, pero viene la banda Rafa. Gracias, gracias. Saludos y un fuerte abrazo. Nos despedimos de las varas. Bendiciones para todos. Todos los paisanos, gracias. Máquina de Chiro va informando. Gracias.